Muy buenas gente de YouTube. Hoy, vengo con un nuevo video. Hoy, conseguiré a mi YouTube. Bueno, para obtenerlo fácilmente usaremos dos cheaps. Usaremos dos cheaps. El primero será, este. Y el de Mewtwo, será este. Hay que activar los dos. Bueno, ahora, lo buscarán, como un Pokémon salvaje. Si preguntan por el nivel, variará según el nivel de los Pokémon, que aparecen ahí. Bueno, ahora les mostraré como el nivel del Pokémon, cambia según la zona donde estén. Iré a Villarraíz donde los Pokémon son débiles, para que vean como cambia el nivel del Pokémon. Bueno, ahora se los muestro. Ahí lo tienen, cambio de nivel, ahora es de nivel 2. Por eso, les recomiendo capturarlo, en lugares donde los Pokémon, son fuertes. Bueno, eso sería todo. Si les gusta, les puedo dar más adelante, el de Rayquaza, pero no se confundan, este lo conseguí legalmente. Bueno, espero que te haya ayudado. Si no se me olvida, les dejaré los cheaps en la descripción. Sin nada que decir, suscríbete o like.